Muy buenas tardes, muchas gracias al presidio y particularmente a la doctora Teresa Galeano y a Fabián que nos hicieron la invitación y muy contento de ver la cantidad de asistentes, el interés que hay ahora en algo que comenzamos juntos hace más de siete años y ahora decía con alguna colega mexicana, el niño ya es adolescente o es un joven, ya creció la panko y eso me da muchísimo gusto. Como ven en la diapositiva yo les voy a platicar del papel que tienen los antibióticos y los probióticos en la enfermedad inflamatoria intestinal y he definido los siguientes objetivos. Quiero platicarles de la relevancia que tiene la microbiota para los estados de salud y la enfermedad con énfasis en la enfermedad inflamatoria intestinal y quiero platicarles de la investigación que se está publicando en este campo a propósito de la posibilidad de cambiar este ambiente bacteriano, modulándolo para controlar la enfermedad inflamatoria intestinal. Como antecedentes les puedo decir que esa disrupción entre la tolerancia de un elemento parte de nuestro ser que es la microbiota intestinal que genera como resultado de este desbalance una inflamación y que se perpetúa desafortunadamente en un subgrupo de personas genéticamente susceptibles. Señalar que esta relación en el sujeto, en el individuo sano es lo que de alguna manera mantiene esa homeostasia y señalar que hay un equilibrio muy fino entre estos procesos regulados de manera interna que permiten la coexistencia de los seres humanos con sus bacterias. Esto sería un poco el preámbulo. Algunos elementos claves. Ha habido en los últimos años un crecimiento en el interés del papel que tienen estas bacterias en la salud del hospedero y de alguna manera en la explicación no nada más de las enfermedades intestinales sino de algunas otras enfermedades extraintestinales. Hay una heterogeneidad muy amplia, lo que llamamos microbiota intestinal que está identificada perfectamente ahora en enterotipos. Son tantos microorganismos que resulta casi imposible hablar de un tipo específico de bacteria pero sí se les ha podido clasificar como enterotipos y que estos tienen que ver con las modificaciones en la dieta en el largo plazo en particular. ¿Cómo es posible que pueda el ser humano distinguir estos comensales que no son peligrosos de los que son peligrosos? Y cada vez más se entiende cómo las células del intestino a través de un sistema de inflamosoma tiene un papel para mantener el equilibrio en la microbiota del hospedero normal. Elementos claves de esta relación son las propias bacterias y les señalo en esta parte de la diapositiva que debemos considerarlas como luminales, intracelulares porque las hay o bien en lo que se llaman los biofilms. También reconocer que los hongos, la micobiota, tendremos que tomarla en cuenta. Hoy nos importa también la virobiota, de la cual hablamos poco. Al final de mi charla les compartiré algunas cosas. Todo el mundo probablemente recuerde los experimentos en relación al uso del mintos para mejorar la tolerancia en pacientes con enfermedad inflamatoria y por supuesto la dieta. Estos son seguramente elementos claves en entender lo que nos ocupa. Y otra cosa muy importante es lo que ahora entendemos como metagenómica. Las familias importantes son dos, firmicutes y bacterioidetes. Y de estas, las especies que se definen como enterotipos, los bacteroides, la prebotela y los ruminococcus, que tienen los números 1, 2 y 3. Regular estos elementos y la composición y el equilibrio con el intestino son elementos claves, así como las vías moleculares que desencadenan el proceso inflamatorio. Y como ejemplo, esta diapositiva que muestra la célula caliciforme, en donde el tipo silvestre tiene un sistema que está definido como el NLRP6, que es un receptor nucleotídico rico en leucina, como cuando este está mutado, esta capacidad que tiene la célula de administrar y eliminar estas bacterias se pierde, de manera que hay una interacción bacteria-hospedero. Ya hoy en la mañana se nos mostró cómo los estilos de vida afectan el desempeño de todo esto. Vean ustedes la atención del parto, el tamaño de la familia, hago referencia, por ejemplo, a todo esto que tiene que ver con la infección por helicobacter, de lo cual también se comentó en la mañana, el tipo de agua. Y en el extremo derecho se menciona incluso en la parte final de la diapositiva el tema de tener acceso a un refrigerador. Hay artículos que hablan al respecto de esto, el estilo de vida moderno y el precio que pagamos con la pérdida de la tolerancia. ¿Cuál es la importancia clínica entonces de estas bacterias? Esa relación entre lo que es la célula humana, que en proporción es menor que la que nos proporcionan las bacterias y a eso le llaman metaboloma. La relación de ellas con el hospedero, como se ve aquí, genera una serie de cambios, tanto metabólicos, tróficos como de señales protectoras. Y el riesgo incrementado en enfermedades, como menciono aquí, cardiovasculares y de otro tipo, se convierte en un repositorio de agentes bioactivos, como es el caso que señalo en relación a ejemplos de polisacáridos inmunomoduladores producidos por bacteroides frágiles, que reprime a los linfocitos TH17 o, por ejemplo, en el caso de la producción de proteínas solubles por lactobacillus rhamnosus, que también tiene un efecto modulador de las citoquinas y la apoptosis, o la producción por este bacillus turingensis, que tiene una proteína, una bacteriosina, que es mucho más específica que los propios antibióticos contra el clostrio difícil. Ese es el repositorio al que hago referencia. En cuanto al microbioma, desafortunadamente, todo lo que se habla al respecto, hablan de bacterias, diversidad, heterogeneidad y comparación con seres humanos, pero lamentablemente no sabemos qué es primero, causa o consecuencia de la enfermedad, es un tema que no se ha resuelto y no hay un solo microorganismo hasta la fecha que haya sido implicado como responsable de la disbiosis de estos pacientes. Sin embargo, lo que sí sabemos, como se ve en esta diapositiva a la izquierda, es que en comparación con los asintomáticos sanos, la cantidad de bacterias aumenta de manera notable en los pacientes que tienen colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Y además, como muestro en esta diapositiva, se cambia la proporción de bacterias. El paciente con enfermedad inflamatoria tiene una reducción en las cantidades de bacteroidetes y también tiene un cambio en la proporción de proteobacterias y los firmicutes también se ven modificados. De manera que todo esto, si lo viéramos en esta simple diapositiva en la parte superior, hablamos de un estado de tolerancia y de integridad de la mucosa intestinal y en la parte inferior, lo que ocurre en un paciente con enfermedad inflamatoria, un desorden en la integridad de la mucosa intestinal y una respuesta compensatoria del hospedero. Un ejemplo de lo que ocurre a propósito de esto es esta publicación del doctor Gerdanz, que en un experimento en seres humanos, observa en la parte superior izquierda la resección iliosecal, anastomosis en primera intención y la recurrencia ocurrió en el 85%. Otro grupo de enfermos que fueron resecados, se hizo la anastomosis, pero se hizo una ileostomía derivativa, mientras no hubiera bacterias en el intestino, no hubo recurrencia. En el paciente en la parte inferior izquierda, cuando se corta ya la ostomía y se restablece la integridad o el flujo natural, la recurrencia ocurrió en menos de un mes. Y el mismo doctor Gerdanz demostró que la reinfusión del contenido luminal generaba inflamación en una semana. Finalmente, si esto es cierto, ¿por qué no entonces intentar cambiar las bacterias para poder modificar el curso de la enfermedad? Suena muy plausible. Algo que se ha estudiado mucho es la genética. Pues sí, la genética, como se ve en esta diapositiva, en la parte inferior se ve el número de rasgos genotípicos de riesgo y en la parte izquierda se ve la proporción o abundancia de roseburia. Los individuos que tienen más mutaciones tienen una menor cantidad de roseburia, es decir, hay una interrelación entre la proporción de bacterias, la abundancia y la condición genética de los pedero. Y empieza un poco a aclararse el tema de qué fue primero, ¿son las bacterias, es la genética o son ambas? Por lo mismo, el abordaje terapéutico, si lo vemos en su conjunto, sugieren que si corregimos este desbalance microbiológico, pudiera ser una opción terapéutica viable con una baja toxicidad, entrecomillado, por supuesto. Y la evidencia preliminar sugiere que modificar la microbiota pudiera tener un efecto benéfico en un subgrupo de pacientes. Y esa es la razón de la charla del día de hoy. ¿Manipular la microbiota tiene algún beneficio para el paciente con enfermedad inflamatoria? Primero les voy a contestar si los antibióticos pueden ser de utilidad. Aquí ustedes tienen una publicación de la revista de gastroenterología, donde se utilizó la rifaximina en un grupo de sujetos con enfermedad inflamatoria, en tres pautas terapéuticas contra el placebo. Si ustedes ven en la izquierda la remisión clínica, la proporción de personas que lograron remisión en la dosis de 800 miligramos cada 12 horas fue significativamente mayor que el grupo de pacientes que recibió placebo. Y esta diferencia observada en el tiempo, se ve como a la semana número 12 y a la semana número 24, la diferencia es a favor del grupo que recibió antibiótico. También la escala de actividad de enfermedad inflamatoria mejoró significativamente en el grupo que recibe la dosis intermedia de rifaximina. Recientemente, el mes pasado, se publicó este trabajo en población pediátrica. Un grupo de israelitas utiliza acitromicina con el concepto de las bacterias intracelulares, biofilm y extracelulares. Y ustedes pueden ver en el diseño, en la parte superior, el esquema terapéutico de acitromicina más metronidazol durante un lapso de tiempo, seguido por un esquema de acitromicina metronidazol por otro periodo de tiempo y cierran el protocolo en un seguimiento a lo largo de 12 semanas. Y en la parte inferior, está representado el grupo que recibió solamente metronidazol. Por supuesto, en un estudio ético, se debe de tener una estrategia de salida y ustedes pueden ver que ahí algún paciente, si no respondía, era cambiado de brazo terapéutico. ¿Qué encontraron estos colegas? En población pediátrica, la proporción de pacientes que respondieron fue significativamente mayor en el grupo que recibió la combinación de antibióticos con respecto a la monoterapia. Una diferencia de 65 puntos contra una proporción de 39 puntos porcentuales en la semana 8. Los pediatras miden la actividad de la enfermedad usando un score pediátrico del CEDAI y comparan las deltas y ustedes pueden ver en la parte izquierda, la delta del score de actividad de Crohn para población pediátrica favorable al grupo del tratamiento dual y en la parte intermedia, la delta de un valor ponderado del score de actividad para la población pediátrica. Estos cambios en la mediana hablan de que el esquema antibiótico en este grupo de pacientes funcionó. La autora de ese trabajo, el autor perdón de ese trabajo y su grupo dicen que no pudieron demostrar evidencia objetiva de curación o datos del efecto en la microbiota. Lo que sí observan es una reducción en los niveles de calprotectina significativa en el grupo de tratamiento dual y también observan ellos que el paciente que recibió tratamiento dual hubo de ser rescatado en un 17 por ciento con respecto al grupo que recibió monoterapia de un 42 por ciento, una diferencia estadísticamente significativa, es decir, mejoría clínica y menor necesidad de acción terapéutica y ellos hacen un cálculo del número de pacientes a tratar y lo ponen en 3.7. Esto si usamos antibióticos y que hay a propósito de los probióticos, tomar estas bacterias que tristemente no pueden permanecer en el intestino más que por el tiempo que se los administramos. Para ello está este meta análisis donde se ve cómo el producto que demuestra ventaja es la versión BCL número 3, que es una mezcla de ocho cepas probióticas, sí demuestra beneficio con un intervalo de confianza significativo en CUSI. Cuando vemos esto mismo en pacientes con Crohn no encontramos ninguna diferencia favorable para el uso de las mezclas de probióticos que se comparan, en este caso lactobacillus, rhamnosus y johnsoni. Si vemos al grupo de pacientes para prevenir recaídas en un paciente que ya tiene hilo recto anastomosis, se comentó hace un rato, por supuesto que la mezcla de la cepa BCL número 3 demuestra ventajas significativas respecto a la cepa de Escherichia coli, el subtipo NISL. Los probióticos entonces podríamos decir que no hay datos que beneficien en el paciente que tiene enfermedad de Crohn. Tres estudios han mostrado que la cepa NISL es comparable a las dosis bajas de 5 ASA en el tratamiento de CUSI. También la mezcla de BCL número 3, estas 8 cepas microbianas tienen mejoría en los desempeños de la pouchitis y los resultados de la colitis ulcerativa cuando se le agrega al paciente con 5 ASA. Hay una cantidad de especies tan heterogéneas en dosis que es difícil extrapolar estos resultados para todos. Un aspecto interesante que ha surgido a partir del conocimiento de la infección por el clostridium difícil es la posibilidad de trasplantar la microbiota fecal. ¿Hay algún papel terapéutico de usar microbiota en un paciente con enfermedad inflamatoria? Los probióticos tienen una eficacia relativa y la terapia con materia fecal es una medida emergente, lo hemos visto incluso en pacientes con desórdenes metabólicos a propósito de obesidad y diabetes y se ha demostrado que es efectiva sin lugar a dudas en el subgrupo de pacientes con clostridium difícil refractario. ¿Cuál es la diferencia entre esto y usar probióticos? Que este consorcio bacteriano, como yo también podría llamarlo, tiene una serie de cualidades distintas, pero una advertencia para quien quiera embarcarse en este proceso. En la revista de God de este año pasado, la Sociedad Británica de Gastroenterología te hace una serie de recomendaciones de cuestionario que tenemos que hacer al donador y vean ustedes, por ejemplo, todo este tipo de cosas no debe tener un donador de materia fecal. Aquí veo en particular que si yo quisiera participar en esto, he visitado un país tropical precioso, entonces yo no podría donar en los siguientes seis meses materia fecal. Además de una serie de pruebas de sangre, ¿cuál es el costo de esto? Hacer toda esta evaluación para que un paciente pueda ser donante no está nada sencillo. Los invito a que vean el documento que está abierto para su lectura, vean todo lo demás que hay que buscar. Bueno, aceptemos que existe la opción de la materia fecal, ¿qué hay al respecto? Estudios aleatorizados, hay al menos tres de buena calidad, este estudio fase 2 doble ciego comparado con placebo en pacientes con CUSI, los pacientes los reciben en proporción de uno a uno, uno de ellos se auto inocula su propia materia fecal, autólogo y el otro de un donante y entonces les dan un seguimiento a seis y doce semanas después del tratamiento. Este fue el diseño, ven ustedes cómo se aleatorizan uno a uno y estos son los resultados. La proporción de mejoría en intención de tratamiento, si bien hay una tendencia al trasplante, no alcanzó valor significativo y si lo vemos por la, por protocolo correcto, tampoco. Los autores de este trabajo reportan que es estudio doble ciego aleatorizado, por supuesto muy bien hecho, son 48 pacientes, un donador sano, no hubo diferencias estadísticas. Ellos llegan a concluir entonces que deberíamos de explorar un poco más por qué sí funcionan unos y por qué no funcionan otros y hablan de un tema de redundancia, o sea, en qué proporción de pacientes las bacterias finalmente se acomodaron en el receptor. En paralelo y en la misma revista, este grupo de autores publican los resultados de la remisión utilizando un estudio semejante, pero en este protocolo utilizan en EMA, en los donantes anónimos, un placebo, durante una vez por semana, por seis semanas. Es un protocolo más prolongado, la idea era bajar la actividad inflamatoria usando el score endoscópico de la clínica Mayo y el ensayo se suspendió por futilidad de acuerdo a los criterios definidos por los investigadores. La parte más interesante del trabajo es la que ustedes ven aquí. ¿Está bien? No, de fondo. En el año 12, se toma la mitad de un donador A y la mitad de un donador B. Dos pacientes entran en remisión. Enferma uno de los donadores, luego lo titulan en el artículo el súper donador. Hacen una mezcla de materias fecales, el A, C, el D, E, F. El B desaparece de la ecuación porque estaba enfermo, ya no pudo donar. ¿Cuántos se recuperaron? Dos pacientes. Luego se recupera el súper donador, el B, y ahora cinco pacientes entran en remisión. Una observación simple, que luego abundaré al final de la charla. Vean ustedes el antes y el después. Funciona el trasplante de materia fecal. Esta es la imagen endoscópica y si vemos la remisión clínica, aquí ustedes tienen una diferencia de 24 puntos porcentuales contra cinco puntos porcentuales, una diferencia significativa. Luego, recientemente en el año 17, este grupo hace un estudio experimental, pero ahora con 81 pacientes. Les administran el trasplante de manera consecutiva cinco veces por semana durante ocho semanas. Buscan la remisión endoscópica clínica y la remisión libre de esteroides y utilizan scores validados. ¿Qué fue lo que encontraron? Aquí tienen ustedes la respuesta. 26 puntos a favor del trasplante contra siete en el grupo placebo. De hecho, la remisión clínica fue diferente estadísticamente, la respuesta clínica también, la remisión endoscópica no alcanzó diferencia significativa, pero la respuesta endoscópica sí. Y vean ustedes las imágenes, la mezcla hacía la diferencia. Múltiples donadores en un tratamiento intensivo en A versus B o en C versus D. Mejoría. Recientemente se hizo un metanálisis y este es el resultado de la publicación de octubre del año antepasado. Una diferencia significativa a favor del trasplante. Y si lo llevamos a ver a Crohn, ahí no hubo diferencias. Parecería que es un fenómeno dependiente del fenotipo, en este caso de la expresión de la enfermedad inflamatoria. Entonces, yo me preguntaba, ya para terminar, y por qué, qué factores determinan el éxito del trasplante. Y parece ser que este efecto se observa sólo en un tercio a la mitad de los donantes, como está señalado por un autor. Y que aparentemente esto depende de eso que no le hemos puesto atención, los bacteriófagos. La proporción de virus que están presentes en el donante es lo que determina la incorporación de esa microbiota. Y entre más rico sea de bacteriófagos, más eficaz es el trasplante. Y estos virus tienen nombre propio, las caudovirales, el viroma. Y acá se ve precisamente una imagen de un bacteriófago. Tan es así, que en un trabajo publicado en abril del año pasado, se compara, y le llamo la atención a esta parte de la diapositiva, entre más puntos rojos tenga este exitoso grupo, comparado contra los que no tuvieron respuesta, definía la cantidad de bacteriófagos el resultado. Y ustedes lo pueden ver expresado entre los respondedores y no respondedores, en relación a la proporción de bacterias de virus que había ahí. Entonces, transferir materia fecal no es tan simple y además deberíamos poner atención en el paquete completo de lo que estamos transfiriendo. De manera que los estudios controlados muestran que el trasplante es una forma segura y efectiva en clostridio. Pero en la enfermedad inflamatoria tenemos que ser más precisos, tan precisos que deberíamos entender qué es lo que define el éxito. Y por eso hablamos de una manipulación precisa del microbioma y entender cuáles son los elementos nos llevará a, en algún punto, hablar de heces artificiales, ¿por qué no? Y precisamente el estudio reciente explora las preferencias de pacientes y ¿saben qué? Los pacientes sí quieren esta alternativa. Entonces, la manipulación precisa del microbioma en la enfermedad inflamatoria es una alternativa, me parece, con una perspectiva en el corto plazo interesante. Muchas gracias.